Hola y bienvenidos a Orientador Móvil, tips y trucos y aplicaciones recomendadas para el Samsung A02s. Bueno, para las personas que tengan esta formidable máquina, en realidad son los equipos más completos que vienen en esta gama y de pronto ustedes quieran sacar todo el provecho, todo su potencial, pues acá el equipo Orientador Móvil va a explicar las configuraciones más relevantes como también las aplicaciones, no hay necesidad de que las anoten toda esta información va a quedar en nuestra página web en www.orientadormóviles.com Bueno, para entrar en materia que vamos a hacer, vamos a dirigirnos a la parte superior del equipo en la parte de notificaciones o en la barra del menú, como quieran llamarlo y acá vamos a encontrar algunos ajustes muy importantes primero el ajuste del brillo, segundo que es algo importantísimo por acá vamos a tocar y vamos a tener acá en la barra de estado la podemos modificar entonces acá podemos tocar y digamos poner las opciones que más manejemos de forma jerárquica es decir que quede de arriba hacia abajo supongamos una de las funciones que más se utiliza en estos equipos vamos a ir directamente por acá puedo habilitar, no sé acá compartir el internet podemos habilitar el modo oscuro creo que es algo importantísimo para habilitar acá tocamos ahí y ahí tendríamos, podemos ir manejando algunas funciones directamente acá el duplicador de pantalla y le damos realizar como se dan cuenta, de primer plano la vamos a tener y acá también acá pues otras funciones adicionales el apagado y como se dan cuenta podemos manejar un diseño rápido que sinceramente no lo recomiendo que lo habiliten porque pues estas funciones las tenemos prácticamente acá a la mano generalmente en los equipos Samsung no sé por qué no viene habilitado el porcentaje en batería vamos a ir, vamos en esta parte vamos a ir directamente por acá vamos a ir a los ajustes y acá aparece una función después de escribir vamos a escribir primero la palabra batería después dice podemos mostrar porcentaje en batería acá prácticamente el equipo mismo nos lleva a lo que tenemos que hacer vamos a secarlo un poco y listo entonces aquí haría habilitar pues este porcentaje en batería en la parte inferior vamos a encontrar algunas funciones o bueno estas son las funciones del menú o de algunas salidas la primera de estas rayas que ustedes ven acá al lado van a poder hacer varias cosas primero permite cerrar las aplicaciones una por una o de golpe donde dice cerrar todo las vamos a poder hacer de una forma fácil y rápida lo segundo que vamos a encontrar si ustedes se paran dentro del icono es que van a poder habilitar varias funciones entre ellas aparece abrir vista de pantalla dividida abrir vista de emergencia y después vamos a explicar una que se llama anclar aplicación o anclar ventana eso lo vamos a aplicar en la parte de seguridad que nos permite eso entonces habilitar la pantalla dividida en este equipo o en este Samsung que tiene una pantalla bastante grande vamos a habilitar esta pantalla dividida la podemos cambiar de posición si queremos y adicional a eso vamos a habilitar una triple pantalla la aplicación que vamos a manejar se llama lard player recuerde que va a quedar toda esta información en nuestra página web y acá lo que hacemos bueno esta aplicación tiene dos funciones primero permite reproducir toda la música que tengamos en el dispositivo también el video y funciona como reproductor de YouTube entonces para las personas que quieran reproducir YouTube en segundo plano acá lo van a poder hacer de una manera muy fácil generalmente antes de hacer cualquier cosa el equipo pide unos permisos que son obligatorios para hacerlos es decir que no es opcional ahí estamos reproduciendo un video vamos a bajar un poquito acá el audio para estar concentrados con el tutorial y sencillamente toco en la mitad y el video empieza a trabajar en segundo plano vuelvo y toco acá voy a lo que estaba haciendo acá vuelvo y voy acá voy a pantalla ay no perdón voy a pantalla dividida si la toque bien y ahí están como se dan cuenta ahí tenemos una, dos y tres pantallas recuerden también dato adicional si ustedes quieren minimizar o salir de alguna de las pantallas con dirigirse a la parte superior o parte inferior pueden ir alguna de ellas otra de las características que manejamos en este equipo y todavía nos estamos enfocando en pantalla es si mantengo sostenido me aparecen algunos atajos rápidos estos atajos rápidos los voy a encontrar directamente en las aplicaciones de fábrica y algunas aplicaciones de google también recuerden que si ustedes mantienen sostenido acá van a encontrar algunas funciones entre ellos temas es algo importantísimo hace parte de esta tienda que si no la conocen es la tienda de samsung galaxy ahí vamos a encontrar cualquier cantidad de ads exclusivas directamente de la marca si no vamos a encontrar algo diferente a eso entonces si ustedes pueden ver algo exclusivo entre ellos pueden encontrar fuentes pueden encontrar muchas cosas que generalmente no la encontramos directamente en la place ya volviendo a la parte de temas ustedes pueden personalizar el equipo tanto un tema totalmente de pago o gratuito que viene en cualquier cantidad y también pueden agregar algunos fondos o algunos ciclos pues básicamente ingresando a la parte de temas van a poder encontrar directamente esta función otra de las características que maneja este equipo es el apartado de búsquedas hay varias búsquedas que ustedes pueden hacer aparece la tendencia que tenemos acá y si escribo directamente desde el navegador de google me va a aparecer la aplicación que esté buscando lo mismo si lo hago desde acá y lo mismo si lo hago desde la parte de configuración y en la parte de configuración pues cabe aclarar que es únicamente configuraciones de fábrica si yo digo acá capturas de pantalla pues me lleva a todo el tema de configuraciones internas del dispositivo generalmente nos preguntan mucho cómo hacer captura de pantalla este equipo maneja una función muy particular en los equipos Samsung que es con la tecla de volumen abajo y la de encendido ahí tocamos y ahí tenemos si lo mantenemos sostenido no podemos hacer la captura de pantalla si no se nos va a habilitar la opción de apagar entonces hay que hacerlo de una manera rápida ya ingresando a este menú gigante generalmente me gusta mucho trabajar con los equipos Samsung porque el menú es bastante grande acá volvemos y tocamos la parte de temas y acá nos vamos a la parte de pantalla lo que les digo si ustedes quieren habilitar el tema oscuro generalmente me encanta habilitar ese tema oscuro que es muy diferente al filtro de luz azul o luz amarilla que es conocido que opa digamos pone la pantalla totalmente amarilla para el descanso visual esto es importantísimo habilitarlo en las noches independiente de que ustedes tengan el modo oscuro activo generalmente los estilos de fuente ustedes pueden habilitar acá la negrilla se me hace algo importantísimo y acá en los estilos de fuente pueden descargar más fuente adivine a dónde me lleva el aplicativo me lleva directamente a la tienda de Samsung si se dan cuenta son cualquier cantidad de fuentes que maneja este equipo y son totalmente gratuitas eso en realidad permite personalizar mucho más el equipo darle ese toque esa firma única para que lo podamos utilizar bueno acá ya hemos registrado con la cuenta de Samsung es importantísimo que lo hagan y acá como se dan cuenta pueden descargar cualquier cantidad de aplicaciones directamente de esta tienda entonces acá sencillamente registrándose con su cuenta de Gmail no tienen que hacer absolutamente nada vamos a darle un poco acá atrás vamos a devolvernos y como se dan cuenta aparecen muchas más fuentes vamos a colocar esta automáticamente se personaliza el equipo y adicional a esto si ustedes quieren colocar poco más marcado esta negrilla es decir que estos títulos queden totalmente negrilla que vamos a hacer vamos a ir a la parte de accesibilidad vamos a ver si esta función nos aparece la mejora visual y podemos habilitar la fuente de alto contraste eso hace de que también podamos tener esta función recuerde que al habilitar la función de alto contraste no nos permite habilitar ejemplo el modo oscuro o algunas funciones adicionales una de las funciones que generalmente en este equipo vienen ocultas o no es muy fácil identificar es la función de ocultar aplicaciones ya que estamos en la pantalla vamos a ir acá vamos a ir ajustes de pantalla de inicio en la pantalla de inicio y volviendo a esto vamos a ir con cada una de ellas yo puedo manejar una pantalla de inicio muy plana parecido a lo que maneja un iphone o los huawei y también si ustedes quieren manejar las cuadrículas colocarla más pequeña más grande los iconos como ustedes quieran manejarlo pero lo fuerte acá vamos a ir acá donde dice ocultar aplicaciones este ocultar aplicaciones puedo ocultar lo que yo quiera supongamos ocultemos acá whatsapp démosle realizar y básicamente esta aplicación o la que ustedes quieran pueden ocultarla de una forma muy muy sencilla generalmente los equipos samsung vienen con algunas funciones en los navegadores bueno voy a entrar un poco al navegador de samsung ese es el navegador y recuerden que el navegador viene con algunos atajos o algunos efectos acá puedo habilitar la función de bloquear anuncios mire si se dan cuenta viene con una cantidad de funciones para bloquear anuncios que no tengamos nada que hacer es algo importantísimo que manejan esta marca y si quiero tener más complementos pues sencillamente lo puedo descargar un traductor o un asistente de Amazon bueno otra aplicación que vamos a manejar es esta que se llama Edge Screen y que nos permite esta aplicación nos permite muy fácil utilizar digamos esa pestaña que maneja las funciones de gama premium de Samsung que esa pestaña los facilita acá no voy a entrar en detalles ustedes pueden hacer algunas modificaciones acá pueden agregar contactos atajos en fin pueden hacer un sin fin de cosas pueden editar el color pueden hacer lo que quieran y eso con que fin con que utilicen toda la pantalla es una pantalla bastante alargada para que lo puedan manejar y utilizar muy fácilmente bueno ingresando un poco a la parte de seguridad creo que es una de las partes más importantes de este equipo vamos a ingresar a la parte de seguridad lo primero que vamos a hacer es acá ir casi de último y habilitar otros ajustes de seguridad luego vamos a habilitar algo que dice anclar ventanas es importantísimo que antes de eso por favor voy a ir a caerle atrás habiliten algún tipo de código de seguridad y ya después de haber colocado el código voy a ingresar acá es importantísimo habilitar esta función es importantísimo que lo hagan vamos a salirnos vamos a suponer que restamos el equipo y la otra persona quiera hacer una llamada ¿qué pasa? suelen salirse de la aplicación para básicamente volverse chismosos y lo que hacemos es sencillamente tocar acá vamos a ingresar un poco a la aplicación vamos a ingresar a la aplicación de llamadas que es lo más parecido a esto se nos habilita esa función que se llama anclar esta aplicación ¿y qué pasa? ¿qué efecto tiene? si yo trato de salirme el sistema no lo permite y la única manera es manteniendo sostenido estos dos botones entonces acá mantengo sostenido automáticamente el equipo me pide el código de seguridad de ahí no nos deja hacer absolutamente nada para aumentar un poco más el nivel de seguridad y ingresando un poco a la parte de seguridad esta aplicación la vamos a recomendar se llama app loot y la función es fácil ¿qué permite? permite bloquear ads ya sea con código patrón o código pin vamos a agregar acá un patrón vamos a agregar una m tenemos esa m me quedó re mal vamos a darle tres atrás y después de agregado el código permite hacer muchas cosas entre ellas que me permite puedo tener una bóveda privada acá un navegador incógnito y el fuerte del equipo es esto yo puedo generar cambiar el patrón al pin y el pin maneja muchas funciones vamos a colocar acá 20 23 como contraseña vamos a dibujarlo y ¿qué pasa? acá ya teniendo esto habilitado yo puedo sencillamente habilitar un teclado aleatorio que es importantísimo habilitarlo y acá ya puedo empezar a bloquear aplicaciones entonces si acá empiezo a buscar una aplicación ejemplo yo creo bloquear Facebook por obligación del sistema por el sistema operativo nos pide algunos permisos de seguridad de funciones especiales entonces acá nos va llevando poco a poco a lo que necesitamos tener habilitado vamos a verificar a ver y acá la bóveda pues sencillamente yo puedo agregar lo que yo quiera puedo agregar fotos audios videos archivos lo que yo necesite lo que hago sencillamente voy a tomar acá las tres capturas de pantalla lo de bloquear confirmo y automáticamente esas capturas quedan directamente en el equipo importantísimo por favor traten de adicionar a esto de borrar la información en la galería porque muchas veces la aplicación no lo hace otra aplicación que vamos a recomendar se llama Mega y Mega lo que nos permite es un poco lo que es generar un almacenamiento en la nube un poco más grande son 50 GB de almacenamiento gratuito únicamente con registrarse lo vamos a poder lo otro que recomienda el equipo orientador móvil y hablando un poco de almacenamiento a pesar de que este equipo tiene muy buen almacenamiento es por favor si usted va a comprar una memoria que sea una memoria clase 10 acá no interesa la marca sino la categoría como lo están viendo directamente recuerden que en nuestra descripción del video van a poder consultar un poco más sobre esas memorias también otra aplicación que vamos a recomendar se llama SmartKit SmartKit lo que nos permite es básicamente personalizar bueno lo que nos permite tener muchas aplicaciones en una sola en realidad son 32 lo que es el abaco calculadora moneda bueno son esas aplicaciones sencillas que en un menú muy grande se las van a tener muy dispersas y acá la van a tener en una sola bueno la próxima aplicación que vamos a recomendar ahí como se dan cuenta es un fondo de pantalla que permite bimetizar o básicamente unir en una sola imagen el nod de gota que manejan estos equipos esta es la aplicación sencillamente ustedes pueden escoger un sin fin es totalmente gratuita es lo importante acá la escogen le dan seleccionar y básicamente hay que daría directamente esta aplicación haciendo parte de la pantalla bueno como se dan cuenta ya bajamos esta otra aplicación recuerden que todo está en nuestra página web y acá lo que nos permite no es solo agregar fondos que son muy clásicos y de muy alta definición sino también nos permite si tocamos acá nos permite agregar fondos de video o de movimiento tonos de llamada y sonido de notificación entonces para las personas que quieran darle esa firma ese toque único me encanta este fondo lo vamos a poder hacer de una manera fácil y rápida lo que requieren las más aplicaciones ustedes las pueden consultar en la descripción del video y también tengan en cuenta las aplicaciones que vienen de fábrica en estos equipos la mayoría son convienes con Microsoft o y vienen con algunas funciones premium dependiendo del país y dependiendo de la característica del teléfono entonces vamos a ingresar nuevamente a la parte de ajustes que nos queda algo muy importante habilitar dos funciones importantísimas este video quedó súper largo a pesar de que trate de hacerlo lo más corto posible y primero está el cuidado dispositivo traten de no colocarle ni antivirus ni limpiador porque el equipo ya lo trae y funciona de forma automática ahí está pues cuidado dispositivo que está dentro de la configuración y lo pueden utilizar muy fácilmente otra de las funciones que generante viene oculta o viene a simple vista y no se ve son las funciones avanzadas si lo ven acá acá funciones avanzadas viene una cantidad impresionante primero lo que es la tecla lateral yo puedo cambiarla para algunas funciones que me abra la cámara en fin también los movimientos y gestos si yo puedo habilitar alguno lo puedo hacer acá y acá algo que creo que es lo más importante todo lo que es el dual messenger yo puedo habilitar doble whatsapp doble messenger bueno en fin puedo habilitar absolutamente todo bueno amigos esto es a grosso modo su equipo no quiero demorarme mucho más porque el video está bastante largo recuerden que vamos a dejar más aplicaciones si ustedes quieren descargarlas para las personas que son gamer que quieran grabar pantalla o que quieran grabar partidas directamente también lo pueden hacer en ese dispositivo luego amigos esperamos que este video tutorial les haya gustado no se olviden dejar cualquier duda inquietud comentario en la descripción del video pues que trataremos lo más pronto posible de responder todas sus dudas inquietudes no siento más chao hasta un próximo video chao 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 Gracias por ver el video.